Tengo jurel, tengo harina. Hola, yo soy Silvana y hoy vamos a preparar unas exquisitas empanadas de jurel. Sigan viendo el paso a paso. Silvana cocina, todo más fácil. Lo primero que vamos a hacer es sacar el pescado. Usen la marca que les guste, la que prefieran, la que sea más económica para ustedes. Yo tengo este tarro, así que este voy a ocupar. Ya le boté parte del líquido. A mí me gusta limpiar el jurel. Yo le saco todo eso como cafecito. En otros países si no encuentran de este tipo de pescado les sirve otro que venga así. Como la caballa creo en España también hay. También les puede servir para hacer las mismas empanadas. Ya, y a mí me gusta como les digo, pues limpiar. Le saco las espinitas y eso, cafecito también. Hay personas que le dejan los cafecitos, le sacan solo las espinas. Bueno, ya eso depende de cada persona. Yo les voy a mostrar el paso a paso de cómo yo las preparo. Que no tiene por qué ser igual a las personas que saben preparar, ¿no es cierto? Cada persona tiene su forma de hacer las cosas. Yo les comparto mi forma de preparar las cosas. Entonces voy a limpiar todo el pescadito que ya está cocido. Que te lo podrías comer así. A mí me gusta hacer unos cauceos de jurel con tomate y cebolla. Madre mía, qué exquisito. Déjame en los comentarios si alguna vez has comido un cauceo así. De tomate, jurel y cebolla. Que yo lo he comido. Lo he preparado muchas veces. Bueno, voy a seguir limpiando esto. Y luego vamos a volver ya directamente en la cocina. Porque tengo mi cebolla picada. Van a ocupar una cebollita. Yo, como voy a ocupar un solo tarro. Como siempre, las recetas salas son como bien al ojito. Si ustedes tienen dos tarros, pues van aumentando, ¿cierto? Las cantidades de todo. Ya tengo los lomitos ya limpios. Lo que estoy haciendo es desmenuzarlos con mis manos. Pueden hacerlo con un tenedor. Pero para mí la mejor herramienta en la cocina son las manos. Por supuesto, muy, muy limpiecitas. Voy a colocar aceite en mi sartén. Voy a ocupar aceite de oliva. Ocupa el aceite que prefieras. Coloco cebolla. Y esta es una cebolla mediana. Que la piqué. Yo ocupo esta maquinita. Que la tiro y pico. Y así me evito llorar. Porque yo lloro mucho con la cebolla. Voy a agregar sal. Para ayudar a que la cebolla se poche o sude más rapidito. Ahora le voy a dejar que se sofría. A mí me gusta sofrir bien la cebolla antes de agregar el ajo. Pero que se vaya como transparentando un poquito ya. Por eso le agregamos la sal. Como ven ya está más sequita. Entonces a mí me gusta agregar un poquito de agüita. Y dejar que se siga cocinando, pochando la cebolla. Ahora voy a agregar una cucharadita de ajo picado. Empiezo como un dientecito. No tan grande. También voy a agregar pimentón. Mira. Este pimentón es de este que viene envasado. Porque tenía este pimentón en conserva. Y dije lo voy a ocupar en la empanada. Si no tienes así. Ocupa pimentón rojo o fresco. Y lo picas. Y dejas pochar unos 5 minutos la cebolla. Y de ahí lo agregas. Ya porque se tiene que cocinar. Este ya está listo. Queda súper rico con el pimentón rojo. Así que no duden en agregar. Voy a agregar orégano. Un toquecito ahí nomás de comino. Una cebollita. Voy a dejar unos 5 minutos más. El pescado está cocido. Así que no necesita mayor cocción. Han pasado como unos 5 minutos. Y voy a agregar el pescado. Recuerden que yo estoy haciendo una lata. Así que ustedes tienen que ir aumentando todo. Si van a hacer más. También voy a agregar. Dos huevos duros. Picaditos. Recuerden que esta es mi forma de prepararla. Les va a gustar mucho si lo hacen. Es muy rico. Es súper rico. Y también voy a agregar. Unas cucharadas de salsa de tomate. Son como tres cucharadas aproximadamente de salsa de tomate. Y recuerden probar la sazón. Pero este pescado ya viene con su punto de sal. Mezclemos bien para que se unan todos los sabores. Yo también lo quería en este caso. Pero no tengo. Por eso no lo voy a hacer. Es agregar perejil picadito. Quedaría rico también. Ahora esto yo lo voy a apagar. Lo apago. Y tengo que dejar que se enfríe. Porque tiene que estar frío cuando lo ponga en mi masa. Entonces más ratito vamos a preparar la masa. Cuando esto ya esté más frío. Bueno, ahora ya vamos a preparar la masa. Y aquí tengo harina sin polvos de hornear. Y voy a agregarle una cucharadita de té de sal. De cucharadita tamaño té de sal. Y también voy a agregar... Yo suelo ocupar manteca vegetal para la masa. Pero en esta ocasión voy a agregar mantequilla. Y son 80 gramos o 80 ml porque está derretida de mantequilla. Puedes ocupar manteca vegetal o aceite si lo prefieres. Voy a ocupar mantequilla en esta ocasión. Porque no tengo manteca. Así que voy a ocupar mantequilla. Voy a agregar también agua. Y esta agua está súper caliente. Siempre lo hago igual. Voy a agregar de a poco. Y aquí tengo 30 ml como dos cucharadas de vino blanco. Puede ser agua ardiente. También podría ser agua mineral si quieres. Pero me gusta hacerlo con agua caliente. Eso es para que le dé un poquito de crocancia a la masa. Voy a agregar el vino blanco. Y voy a agregar mi agua. Y estoy ocupando una palita porque el agua está bien caliente. Está recién hervida. Así que por eso voy a ocupar agua caliente. O sea, perdón. Voy a ocupar una palita. Y de ahí ya voy a meter la manito. Y voy a empezar a formar mis discos para mis empanadas. Que van a ser fritas. Siempre tienes que tener un poquito de harina extra a la mano. Por si se necesita. Por si necesitas agregar un poquito para agregar aquí. Para estirar tu masa. Cosas así. A mí siempre me ha gustado trabajar con esta masa en calentita. Bueno, así aprendí yo de mi madre. Y es así como las he hecho siempre. Y por eso se las enseño así. Ya la voy a sacar de aquí. Está bien calentita la masa. La voy a amasar un poquito. Y voy a comenzar a cortar los bollitos para hacer mis empanadas. Voy a cortar. Y voy a estirar. Estas las pueden hacer pequeñitas. Las pueden hacer más grandes. Como ustedes quieran ya. Tipo cóctel también. ¿Por qué no? Silla del tamaño. Me encanta esta masa. Es una masa... Trabajarla así más bien caliente. Es una masa bien generosa. Que se comporta súper bien. Y lo mejor de todo es que es una masa muy rica. Así que... Like para esta rica masa. Entonces yo voy a poner un poquito de harina aquí. Y también voy a poner un poquito de harina aquí en el mesón. Para ir dejando mis empanaditas. Y aquí. Voy a buscar un poquito de agua para pincelar estas partes y que se pegue perfectamente. Entonces voy a... Si lo hacen sin molde, que es lo más habitual, ¿no? Hacen exactamente lo mismo. O sea, estiran la masa. Pueden guiarse por un plato. Todo depende del tamaño que lo van a hacer. Un plato de té. Un plato de café. Un plato más... De pan más grandecito. Y lo hacen igual. Luego lo pegan. Las pegan. Hacen el repulgue. Porque normalmente cuando son fritas a mí me gusta hacer el repulgue contenedor. Si no lo hago con esto. Bueno. Ahí le agrego el relleno. Que lo probé y está súper rico. Y bueno, en esta ocasión pues lo hago así. Y todo esto que me sobra, obviamente, me sirve para otra empanadita, ¿no es cierto? Y si te sobra masa y no tienes relleno, pues... O sea, se te acaba el relleno de pescado, puedes rellenar con queso, con lo que sea. En mi caso, por ejemplo, yo tengo queso. Y si me sobra masa, pues relleno con quesito. Y hago unas ricas empanadas de queso. Receta que ya tienen en mi canal. ¿Ven? Entonces las voy a hacer todas igual. Ustedes no lo van a poder apreciar, pero sí se están haciendo burbujitas alrededor del palito de madera. Así que estamos en temperatura para freír. Voy a agregar yo de dos en dos y las voy a ir friendo. Y ya, y ahora las saco. Ya está bien doradita. Y las voy a hacer todas igual. Bueno, y aquí están estas empanaditas terminadas. Miren qué ricas se ven. Y seguro que saben delicioso. Espero que sí las prepares, que te sirva mucho la receta. Es mi forma de hacerlas. Y están muy, muy ricas. Te mando un beso gigante. Recuerda suscribirte. Y por supuesto, nos vemos, si Dios quiere, en la próxima receta. Mira, mira, mira. Besitos. Chau, chau.